Estamos a fin de clases y los estudiantes están preparando exámenes, etcétera, pero lo vamos a grabar y todo se va a poner en el canal que tiene la facultad de YouTube, para que ellos puedan verlo en el momento que así lo deseen. El Seminario Universitario de Modernidad, Visiones y Dimensiones, se congratula con contar con la presencia de todos ustedes en este día, que celebramos un nuevo logro de la búsqueda y el trabajo constante del distinguidísimo grupo académico que forma este colectivo y que tiene como uno de los objetivos principales promover el intercambio de la experiencia social, así como abrir a todo el público la discusión seria, prospectiva, proyectiva y rigurosa de los distintos temas que desde la modernidad nos hacen frente y nos obligan a reflexionar nuevos modos de comprender el mundo y transformar una realidad que cada día se vuelve más vertiginosa. En este caso vamos a presentar, porque salen por primera vez a luz pública, los cuadernos 7, 8 y 9 de nuestro seminario. En estos trabajos que contienen una muy buena radiografía de lo que se ha discutido y pensado desde el horizonte de interés y en el marco de este seminario podrán encontrar muy valiosas, profundas y en verdad sumamente interesantes propuestas y abordajes transdisciplinarias en torno a una parte esencial de lo humano, la biología y la sexualidad del cuerpo que somos y desde el cual aconteció nuestra existencia. Miren, en el caso del cuaderno número 7, se llama El cuerpo y sus abismos, presentamos dos vastos ensayos, La astucia del cuerpo, que es un bello y agudo estudio filosófico de Crescencia no grave que me acompaña aquí en la mesa, así como El cuerpo naciente hace una fenomenología de la angustia, que es un texto que el filósofo de la Universidad Pompeo Fabre de Barcelona, Fernando Pérez Borbujo, dictó recientemente como una excelsa conferencia magistral. Luego, también tenemos el cuaderno 8, que va a presentar Marta Lamas, que me acompaña aquí y la señalo porque no sé que no la vayan a conocer. En este cuaderno 8, sexualidad y biología y cultura, se ofrecen cuatro reflexiones que fueron presentadas en el coloquio La modernidad y la naturaleza del cuerpo, organizado por este seminario y que abordan dicho problema desde la diversidad de las perspectivas biológicas, antropológicas y del psicoanálisis, con un énfasis particular en el gran dilema que es el tema de la diferenciación sexual. En este volumen son Marta Lamas, Benjamín Mayer Pulques, Fabricio Guerrero y una servidora, quienes dialogamos y pretendemos ofrecer una visión amplia y abierta sobre este tema tan interesante como complejo. También vamos a presentar el cuaderno número 9. El cuaderno número 9 es… No lo tengo… ¿Lo tienes? Me falta, pero bueno, del cuaderno número 9 voy a presentar… Lo voy a presentar a Raquel Cerur, pero ella… Perdón, el cuaderno número 9, Cuerpo y transgresión en la modernidad, ofrece también algunas reflexiones emanadas del coloquio antes referido, la modernidad y la naturaleza del cuerpo, y que en este caso versan sobre la nada fácil temática de la concepción moderna del cuerpo, y que abarcan desde la condena de lo erótico, del placer y de sus muchas posibilidades, hasta los mecanismos represivos de la biopolítica, que bien pueden terminar en los derroteros del genocidio y de la negación total del otro. Aquí son Sandra Lorenzano, Raquel Cerur, Antonio García de León, Jan Franco e Isaac García, quienes nos prestan su inteligencia y claridad para ayudarnos a entender, a resistir y a imaginar formas de cambiar el rumbo y reafirmar la pluralidad, complejidad y la diversidad que es nuestro propio cuerpo y sus muchas manifestaciones. Entonces, voy a darle la palabra primero a Cresenciano, grave. Él es doctor en filosofía por la UNAM y entre otras muchas actividades donde ha podido enriquecer su ya rica, profunda y vasta mirada al tiempo que enriquece la de otros, amplió sus estudios en la Universidad Pompeu Fabre de Barcelona. Es, desde hace tiempo, uno de los más reconocidos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, pero también lo ha sido ya como conferencista, investigador o como docente en otras muchas universidades nacionales e internacionales, incluidas algunas de las repúblicas hermanas de Colombia, de Ecuador y España. Bueno, España es un reino, pero no es una república, pero también ha ido ahí. Entre sus muchas publicaciones se cuentan El pensar trágico, ensayo sobre Nietzsche, La luz de la tristeza, ensayo sobre Walter Benjamin, Metafísica y tragedia, ensayo sobre Schelling, en fin, tiene una vasta obra. Le doy la palabra entonces a Cresenciana para que presente el cuaderno número siete. Gracias. Bueno, como ya decía la doctora Rosaura, voy a hablar muy brevemente del cuaderno número siete, El cuerpo y sus abismos, y más que hacer un resumen, una sinopsis de cada uno de los artículos, los textos, los ensayos que conforman a este cuaderno, voy a tratar más bien de, desde un horizonte más o menos general, presentar pues la perspectiva, más o menos compartida, de los dos textos. En filosofía hay una especie de hábito, no sé si bueno o malo, que es achacarle todos sus males a Platón. Un autor que, por otra parte, sí, y al mismo tiempo, sirve como pretexto para achacarle todas sus virtudes a la misma filosofía. Entonces, esta posición ambigua de Platón en la historia de la filosofía, pues la toma un poco como punto de partida para, les decía, tratar de, de manera muy general, presentar esta perspectiva, este horizonte, que más o menos comparten pues los dos textos que conforman este cuaderno número siete, El cuerpo y sus abismos. Según Platón, ¿no?, concretamente en un diálogo, ¿no?, porque Platón tiene una obra inmensa y es un pensamiento pues que fue variando conforme se fue concretizando en distintos ejercicios pues de escritura, según Platón les decía, en un diálogo muy concreto que se titula Fedón, muy bello por otra parte, Sócrates dedicó los últimos momentos de su vida a pensar sobre la muerte, ¿no? Y más concretamente, sí, a justificar su ejercicio de la filosofía como, entre otros aspectos, una preparación para la muerte. Ahí Sócrates, ¿no?, justifica, argumenta, razona, discute, ¿no?, esta aseveración, primer momento pues que nos puede resultar un poquito escandalosa, de que la filosofía es una especie de propedeutica, una especie de ejercicio preparatorio pues para la muerte. ¿Cómo realiza esta, la justificación de esta paradoja, podríamos decir, Platón? Bueno, él considera, digo Platón porque sabemos que Sócrates es un poco el personaje pues que le sirve a Platón para presentar su propia temática, ¿no? Él considera que la vida del hombre es una especie de cárcel, una especie de presidio, esto que todos hemos escuchado, ¿no? El alma, ¿no?, considerado como el elemento propiamente vivo por una parte y por otra parte como el órgano propiamente del pensamiento, estaría pues prisionera, ¿sí?, en el cuerpo, considerado este como poco más que mera materia inerte, o sea, si no es pura materia inerte es por la presencia en él, ¿sí?, del alma, ¿no?, que justamente con la muerte, ¿no?, dejaría, ¿no?, este elemento de nosotros, de nuestra vida, sometido a un proceso irremediable de descomposición, ¿no? En cambio, mientras el alma está en él, ¿no?, el cuerpo permanece vivo, pero no por él mismo, sino por la presencia, repito, del alma en él. Entonces, la muerte, ¿no?, es entendida como la separación, ¿no?, de esta complejidad que somos, ¿no?, en sus dos elementos constitutivos, ¿no?, alma y cuerpo. Entonces, con la muerte, el alma y el cuerpo, digamos, quedan cada uno, ¿sí?, solos consigo mismo y por lo tanto, solo ahí, con esa separación, mostrarían, pues, su verdadera naturaleza, no el carácter corruptible, no del cuerpo y el carácter inmortal, no del alma. El que se dedica, entonces, dirá Sócrates, Platón, Platón Sócrates, a la filosofía, en esta vida no se dedica, no a los placeres del cuerpo, no se dedica, pues, a cuidar el cuerpo, ¿sí?, no se dedica a corresponder, pues, a las exigencias puramente corporales, sino que la actividad del filósofo consistiría precisamente en desatender esas necesidades, esos requerimientos, esas exigencias del cuerpo hasta donde le sea posible, ¿no?, y dedicarse, ¿no?, con mayor intensidad, justamente al cultivo, ¿no?, del ser del alma. Entonces, el cuerpo, desde esta perspectiva, repito, en este diálogo, Fedón, es considerado como un obstáculo para la adquisición del saber, ¿no?, para la adquisición de la sabiduría, para llegar, pues, al conocimiento, ¿sí?, para poder contemplar la verdad, como diría Platón. Entonces, la verdad, ¿no?, entendida aquí como la contemplación de esa realidad, las famosas ideas platónicas, realidad que es en tan total, ¿no?, esa realidad cuyo ser es verdaderamente ser, dice Platón, esa verdad se puede alcanzar hasta donde es posible en esta vida, y en esta vida esa posibilidad siempre es limitada, ¿no?, cuando el alma, al reflexionar, se queda, ¿no?, lo más posible solo, sola, consigo misma, y es perturbada, pues, lo menos posible por los sentidos, por los requerimientos corporales, ¿no?, esta abstracción, ¿no?, esta separación del alma del cuerpo que, según Platón, se daría en la reflexión, en el pensamiento, en donde el alma, ¿no?, aspira a concentrarse en aquello que sería de su misma naturaleza, sea las ideas. Entonces, el que consiga, ¿no?, liberarse de el cuerpo, ¿no?, y emplear el mero pensamiento en sí mismo, ese es el que puede llegar, digamos, más cerca, ¿no?, de conocer esas ideas, ¿no?, la justicia, la bondad, la belleza, ¿no?, esas ideas que tal y como son en sí serían la condición de posibilidad de las cosas que aquí aparecen como bellas o de los actos que aquí aparecen como justos, pero cuyo ser, ¿sí?, no estaría en ellos mismos, sino que justamente estaría en esas formas, ¿no?, en esas entidades puras llamadas las ideas, ¿no?, entonces, el filósofo dedica, pues, su vida a esta aproximación, ¿no?, a este acercarse, a este ir, ¿no?, a asomarse lo más posible, a ese conocimiento, pues, de la verdad en tan total y en eso consistiría, pues, su sabiduría. Pero entonces, mientras permanecemos en esta vida, ¿no?, que es una mezcla de ser y de no ser, de verdad y de error, por culpa del cuerpo, ¿sí?, no es posible contemplar del todo, pues, esa verdad. Por eso, la aspiración, la esperanza es que aquel que se ha ejercitado en esta práctica reflexiva con la muerte, al quedarse el alma solo consigo misma, pueda por fin alcanzar eso por lo cual se afanó durante toda su vida, ¿no? Entonces, para llegar a la contemplación plena, es necesario desprenderse, pues, sí, totalmente o lo más posible del cuerpo y contemplar tan solo con el alma esas cosas en sí, esas ideas, pues, en sí mismas. Entonces, filósofo, ¿no?, es el que con esa práctica reflexiva constante, ¿no?, purifica su alma en la tradición pitagórica de Iraplatón y se ejercita, pues, en morir con este sentido que muy sucintamente, pues, he presentado, ¿no? Entonces, por eso, filósofo, filosofía es tendencia, ¿no?, es amor, aquello que en tanto tal nunca se puede poseer del todo en esta vida, ¿no?, por lo tanto, es el que se ve impulsado por la esperanza de contemplarla, ¿no?, esa verdad, esas ideas con la liberación de su alma respecto del cuerpo, ¿no?, es decir, con la muerte. Con esto, entonces, y esto todos, todos lo sabemos, ¿no?, Platón funda la imagen tradicional del filósofo, ¿no?, una especie de muerto en vida, ¿no?, al que sólo le interesa dirigir su pensamiento, pues, a la contemplación de las ideas, ¿no?, esas formas puras que habitan esa región por encima del cielo, dice Platón en otro de sus diálogos, en el Fedro, del cual comentaré también un par de cositas en un momento, ¿no?, ese topos hiper uranius, ¿no?, que es donde habitan, repito, esas, esas, esas formas puras, y desde ahí, entonces, desde lecturas de Platón, si no superficiales, si al menos reduccionistas, digamos, de su obra, se le ve, ¿no?, a este pensador, les decía, como el fundador de un modo de pensar que procede por antítesis abstractas, ¿no?, eternidad y temporalidad, ser y devenir, esencia y existencia, alma y cuerpo, ¿no?, el famoso dualismo ontológico que se le atribuye, pues, su fundación, les decía, a Platón. Pero, el caso es que Platón también, ¿sí?, en otro texto, el Fedro, pensó al alma, ¿sí?, como principio del movimiento, la pensó como constituida no sólo por el elemento racional, sino también por el coraje, el valor, el apetito, el deseo, ¿sí?, la pensó como susceptible de ser afectada, en el buen sentido de la palabra, por manías, locuras divinas que, llevándola fuera de sí, la volcaban, pues, pródiga, creadoramente en ese entusiasmo, ¿no?, en ese don divino, ¿no?, que, según Platón, se les otorgaba, ¿no?, a los filósofos, a los poetas, a los sabios, a los enamorados, ¿no?, entonces, en el arte, en la mística, la religión, la filosofía, y aún, pues, les decía, en el amor, el alma experimenta, pues, esta especie de éxtasis, ¿no?, este ensanchamiento, este enriquecimiento, de sus propias potencias, como un don, ¿no?, una manía, sí, una locura, sí, otorgada, pues, por las divinidades. Entonces, desde ahí se replantea un poco el asunto, ¿no?, de tal modo que el amante de la sabiduría, en términos ya un poco más amplios, no atribuyéndolo esto en exclusiva, pues, al filósofo, filósofos son muy narcisistas y siempre hablan de ellos como la, el culmen otológico de la humanidad, eso afortunadamente ha quedado de fuera, porque, pues, por su propio peso se cayó, lo cual es bueno de mantener, ¿no? Entonces, es el que está entusiasmado por este afán de saber, está atravesado, pues, por el deseo de lo que se carece, es un ser endemoniado en el sentido griego del término, ¿no?, el demonio, este ser intermedio entre la divinidad pura y los humanos que se encargaba de comunicarlos a unos y a otros, ¿no?, Eros era un demonio quizá el más resplandeciente dentro de la mitología filosófica platónica, ¿no?, al comunicar a los dioses y a los hombres entre sí. Entonces, el que quiere saber, ¿no?, el que quiere alcanzar aquello de lo que carece, pues, es diligente pero también es torpe, es atrevido pero también es prudente en la procreación, dice Platón en el famoso diálogo que le dedica al amor, el banquete, en la procreación, en la belleza, tanto según el cuerpo como según el alma, ¿no?, ya aquí Platón mismo matiza su famoso, pues, dualismo. Entonces, el filósofo piensa, pues, transido por el principio, es decir, ¿no?, por aquello de donde se engendra todo lo que llega a ser, ¿no? Entonces, más que pensar sobre objetos, en la filosofía, sí, es el principio mismo, ¿no?, aquello que se constituye desde su aparición en el sentido positivo de la palabra en la realidad es ese principio, pues, el que se piensa, ¿no? Bueno, el par de ensayos, sí, que conforman este cuaderno, el cuerpo y sus abismos, no parten, entonces, de una inversión mecánica de las antítesis desarrolladas por cierto platonismo, les decía, que caracteriza a la tradición filosófica occidental. En estos textos, alma y cuerpo, sí, no son pensados, pues, en su unilateralidad, unilateralidad, perdón, abstracta, excluyente, atribuyéndole ahora al cuerpo, ¿no?, lo que antes definía al alma, ¿no?, un mero cambio, digamos, de roles, ¿no?, de papeles. El asunto es un poquito más complejo. En los dos textos, ¿no?, la astucia del cuerpo y el cuerpo naciente hacia una fenomenología de la angustia, se detecta, digamos, una suerte de platonismo desde abajo, ¿sí?, hablar del principio, ¿sí?, ubicado ya no en esas regiones supracelestes, sino en la naturaleza misma, ¿no?, en la physis, ¿no?, la natura naturans, como dirían los medievales o espinosa, entonces la naturaleza, la physis, es el principio. Este principio no es unidireccional, ¿no?, sino que, si me permiten decirlo de esta manera, es un principio múltiple porque en él operan una pluralidad de fuerzas con distintas direcciones que pueden chocar, ¿no?, que pueden colisionar entre sí. Entonces, el conflicto de estas fuerzas es productivo, ¿sí?, el cuerpo humano, sus potencias provienen en tanto reproducen, tanto recrean en su diferencia el principio productor que actúa en la naturaleza, ¿no?, la naturaleza es artífice, ¿no?, y producto de sí misma, ¿no?, es por ella misma por lo cual, sí, todo aparece. Entonces, lo corpóreo, lo psíquico, lo espiritual, ¿sí?, conforman, pensadas desde abajo, una estructura compleja, ¿no?, desde donde se alumbra en los dos sentidos, nace y a la vez se ilumina, se piensa, la confrontación, ¿sí?, esa confrontación, repito, pensante con el principio que precede y excede nuestra existencia, ¿no?, y a la vez esta existencia, ¿no?, desde su precariedad se abre, pues, como el lugar, ¿no?, desde donde es posible crear, ¿no?, o sugerir sentidos afirmativos de ella misma, de la misma existencia humana precaria en un mundo, ¿no?, mundo histórico, cultural, que ha sido abierto, que ha sido realizado, se ha vuelto realidad desde la propia actividad de esta existencia peculiar que es el ser humano, ¿no?, que desde su potencia reproductiva, recreadora, ¿no?, se hace cargo ya de su propio mundo, por lo tanto, se hace cargo de sí misma, ¿no?, entonces, en estos ensayos filosóficos, ¿no?, el cuerpo asume, pues, sus potencias contradictorias, conflictivas, ¿no?, el cuerpo afectado por la angustia desde el nacimiento hasta la muerte, según plantea el segundo de los textos, ¿no?, el texto de Fernando Pérez Borbujo, el cuerpo naciente, hacia una fenomenología de la angustia, ¿no?, el cuerpo, entonces, repito, afectado, ¿no?, desde el nacimiento hasta la muerte por esa angustia, es también el que, como voluntad de poder, esto se plantea en el primero de los textos, ha levantado, pues, la ambigua grandeza de su historia, ¿no?, esa historia en la que muchas de sus creaciones se asumen también, pero eso ya sería problematizar demasiado, como realidades objetivas en sí y por sí mismas, por lo tanto, como reificadas, perdón, frente a su propio artífice, ¿no?, en este caso, repito, el ser, el cuerpo humano, entonces, este artífice, sí, sin embargo, también, insisto, y con esto termino, ha construido, pues, desde su precariedad, ¿no?, ha construido su grandeza, ¿no?, perseverando más allá de la muerte, ¿no?, en un sentido ya más bien metafórico, recuperando, pues, la idea platónica, ¿no?, pero aquí esta perseverancia más allá de la muerte es lo que quedaría, pues, en las obras, ¿no?, hablo aquí de obras artísticas, científicas, filosóficas, también, por supuesto, políticas, ¿no?, obras en las que, insisto, sublimando su precaria existencia, el ser humano, el cuerpo humano, ha afirmado, pues, su cabal finitud, ¿no?, en y para esta la única vida, ¿no?, y un poco los textos, sí, que conforman, repito, este cuaderno, el cuerpo y sus abismos, explorarían, pues, esta posibilidad de reflexión, ¿no?, pues, muchas gracias. Muchas gracias, presencia, ¿no?, siempre nos ilustras, siempre que te oímos, aprendemos mucho, y dan ganas de hacer la carrera de filosofía, vamos a presentar ahora el cuaderno 8 del programa de modernidad, sexualidad, biología y cultura, lo va a presentar Marta Lamas, ella es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es profesora investigadora en el programa universitario de estudios de género, el PUEG, ella también imparte la cátedra género y política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ella tiene una carrera que seguramente ustedes conocen, comprometida, activista, además de una prolija actividad académica, profesional y política, ella pertenece, por ejemplo, al Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Económica, a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública, al Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y a la Asamblea Constitutiva del CONAPRED. Por otra parte, fue directora desde su fundación, bueno, de hecho, ella es la fundadora, es la creadora de la idea, en el 1990, de la revista Debate Feminista, una revista independiente de crítica cultural y política que en 2014 cumplió 25 años de publicación interrumpida, lo cual en México mantener una revista independiente tanto tiempo es todo un logro, Marta. Te felicito por todo tu trabajo, por tus logros. Me da mucho gusto que se hacen ciencias y bueno, quería comentar también, tiene seis libros publicados, más de 40 ensayos, su libro más reciente es El largo camino a la interrupción legal del embarazo, mi versión de los hechos, donde ella platica de este largo camino en el que ella tuvo mucho que ver para que se lograra que se pueda interrumpir legalmente el embarazo en la Ciudad de México y en otros estados también. Muchas gracias por estar aquí, Marta. Gracias, Rosaura. Buenas tardes. Pues a mí me toca el cuaderno más divertido de sexualidad. Y, digamos, si algo se ha ido conformando a lo largo del siglo XX y ha ido ganando un estatuto de legitimidad en este siglo XXI que inicia, es precisamente una perspectiva diferente sobre la sexualidad humana. desde lo que planteó Freud en el siglo XIX y que se sostiene con respecto al inconsciente, a lo que luego señaló Foucault, de todo lo que ha venido, digamos, de ese pensamiento con el postestructuralismo, la teoría feminista que lo ha retomado, todas las investigaciones de la biología evolutiva a la biología, ahora sí que también postmoderna, todo ese caudal ha ido en aumento, ha ido aumentando estas investigaciones y reflexiones sobre la sexualidad humana que han ido consolidando un bagaje crítico con el cual se ha puesto en evidencia estas formas insidiosas y sutiles en las que la cultura inviste al cuerpo y al acto sexual de valor o de desprecio. Y también todo este proceso ha ido armando una nueva historia de la sexualidad que además de incorporar la complejidad cultural reconoce como algo fundamental la dimensión subjetiva y esto ha desembocado también en una mayor conciencia sobre la fragilidad psíquica de los seres humanos. Fíjense qué chistoso, los seres humanos venimos básicamente en dos empaques, empaque de hembra y empaque de macho. No hay muchas posibilidades, a menos de que seas una persona intersexuada, pero tienes un sexo y pues hay dos cuerpos, o te gustan las personas que tienen el mismo sexo que tú tienes o te gustan las que tienen un sexo distinto. y frente a esa realidad todo lo que se ha construido y que ha provocado unos grados de homofobia que yo no sé si con el numerito que hizo el otro día Peña Nieto en Los Pinos el Día Mundial contra la Homofobia que es una intervención simbólica se pueda ir abatiendo la carga brutal de homofobia que sigue expresándose con chistes, con agresiones y hasta con linchamientos. Entonces, por todo esto, en estos años recientes se ha tenido que luchar, defender y se empiezan a ganar algunos derechos sexuales y se ha ido difundiendo una crítica rigurosa a ciertas prácticas, a ciertos discursos y ciertas representaciones sociales que discriminan, oprimen o vulneran a las personas en función de sus prácticas sexuales. Ahora, este cuaderno que presentamos hoy aquí, no se vayan con la finta, no trae recetas para convencer a las demás personas de que nuestros deseos sexuales son aceptables o son inocentes, tampoco explica cómo tener mejor orgasmo. Lo que hace este cuaderno y que tiene que ver, sí, podríamos dar algunos talleres aquí en la Facultad de Ciencia, me imagino el escándalo de que andas promoviendo la acogedera estudiantil, ¿no? Pero, digamos, el interés del Seminario de la Modernidad, que como bien dijo Rosaura, ha tratado de poner al alcance de un público interesado en este cuaderno, específicamente el de sexualidad, cuatro ensayos que analizan explícitamente aspectos muy distintos de la sexualidad, desde la biología, ¿verdad?, hasta el psicoanálisis y la antropología. Estos cuatro textos, ya también, igual que dijo Crescenciano, fueron presentados en uno de los coloquios que anualmente organiza este Seminario Universitario de la Modernidad y que siempre tenemos una sesión aquí en Ciencias y una sesión en Filosofía y Letras, pero estos cuatro ensayos comparten ciertas coordenadas ético-políticas y ofrecen un panorama de cuatro discusiones científicas sobre aspectos muy precisos de la sexualidad humana, el evolucionismo, la plasticidad cerebral y social, la intersexualidad y la transexualidad. El primer trabajo es justamente de Rosaura Ruiz, doctora en Biología, que como ustedes saben ella es especialista en Darwin y en la teoría de la evolución y su texto se titula Sexualidad y Evolución, Biología y Cultura y allí explora el origen y la evolución de la sexualidad humana desde esta perspectiva de la biología. Claro que lo hace con un criterio realmente excepcionalmente amplio para los biólogos que yo he conocido y contrasta sobre todo los estudios sobre anatomía y fisiología con investigaciones de corte psicosocial. Esta visión de reconocer lo psíquico y lo social y contrastarlo con lo biológico me parece que es una gran aportación. Ella se va a centrar en investigaciones que exploran las diferencias relativas a la respuesta sexual humana. En la reflexión final de su texto Rosaura Ruiz plantea que lo biológico es sólo el principio de la sexualidad y que cada cultura da un contenido distinto a lo que es ser mujer o ser varón si bien es en empaque de hembra en empaque de macho y la interacción entre la sexuación o sea los cromosomas te dan una determinada genitalidad y las valoraciones culturales que es lo que hoy se llama género lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres esa interacción es lo que va a definir la conducta de los seres humanos y no solamente la carga biológica. Rosaura Ruiz termina con una postura que yo llamaría claramente feminista que subraya que sigue siendo necesario y urgente generar nuevas formas más racionales más flexibles más adecuadas más informadas y más justas y saludables de relacionarnos con nuestra propia sexualidad para de ahí podernos relacionar sexualmente con quien elijamos. El segundo texto es de Fabricio Guerrero Macmanos que también es doctor en biología es investigador en la UNAM y su texto se titula Las sexualidades naturales de la biología postmoderna y en este texto se pregunta cómo es posible abordar desde las ciencias biológicas una serie de preguntas que conciernen a la sexualidad humana y que tradicionalmente han motivado duros enfrentamientos entre las ciencias naturales y los saberes sociales. Guerrero Macmanos piensa que es necesario un diálogo entre ambos conjuntos de conocimiento y a partir de analizar la enorme plasticidad del cerebro humano que hace que posible que responda de nuevas formas a su entorno encuentra que las conductas sexuales más flexibles es lo que estamos viendo hoy en día es una realidad esta flexibilidad y para fundamentar su perspectiva retoma la propuesta del australiano Kim Sterlney un antiguo trotskista que además ha sido un influyente filósofo de la biología y una entusiasta de la antropología en muchas de sus vertientes y Sterlney vincula y articula distintas datos y teorías para plantear que no es posible entender qué somos si pasamos por alto la importancia que tiene primero que nada la cultura material va a ser distinto el hábitat y el medio y donde estés ubicado para el tipo de desarrollo que vas a tener segundo punto el nivel de cooperación que se tiene en la sociedad tercero lo que él llama la construcción del nicho y por último la plasticidad cognitiva del cerebro y la muy estimulante reflexión que hace termina con una nota así un poco precautoria contra todos los determinismos posibles y dice que ya no se puede hacer así como mecánicamente un determinismo y que no hay que confundir lo que son batallas políticas en contra de la discriminación y batallas digamos entre planteamientos que se pueden llamar evolucionistas o creacionistas que se están dando esas batallas muchas veces al margen de la ciencia o se están dando dentro posturas religiosas bastante reaccionarias con otro tipo de discusiones que si se están jugando hoy en día en el corazón mismo de los saberes y sin ningún interés de promover agendas religiosas por eso Guerrero Macmanus concluye que el conocimiento no sólo sirve para saber más sino para convivir mejor y en él para promover también una agenda social que combata misoginia machismo homofobia y transfobia el tercer texto está a cargo de un psicoanalista el doctor Benjamín Mayer que hoy nos acompaña que también es el director del instituto 17 de estudios críticos 17 era el número de la calle donde estaba la escuela de Frankfurt entonces es un instituto con un nombre muy simbólico con eso de 17 y su ensayo el título es reflejo intersexual este es un texto complicado no sólo porque la teoría psicoanalítica resulta difícil para quien no tenga ciertas coordenadas o maneje sus conceptos sino además porque el propio tema de la intersexualidad es bastante nuevo en los debates de las ciencias sociales el doctor Mayer retoma la espléndida investigación de doctorado de Eva Alcántara sobre intersexualidad en México con casos concretos para explicarnos el mecanismo psíquico que hace que las personas opten por sentirse mujer o sentirse hombre de manera inconsciente basado digamos en todo una reflexión de la cual uno de los digamos puntales teóricos sobre la diferencia sexual es una norteamericana Joan Kopchek ¿no? Mayer nos plantea que algo que de repente cuando uno lo lee dice que raro ¿verdad? sobre todo en la facultad de ciencias decir esto ¿no? para el psicoanálisis el cuerpo sexuado no es el cuerpo fisiológico de la biología y tampoco es el cuerpo antropológico de la cultura Mayer despliega la visión psicoanalítica para hacernos comprender que hay una causalidad psíquica de un orden distinto de la causalidad sociocultural en la manera en que las personas viven su propio sexo y en el caso concreto de las personas intersexuales que tienen una ambigüedad genital como estas personas para asumir su identidad este elemento psíquico va a ser fundamental finalmente el último texto que es el que yo escribo se titula la transexualidad como un síntoma del malestar de la cultura y mi perspectiva es antropológica y lo que yo retomo es que históricamente el deseo de ser del sexo opuesto es viejísimo es una viejísima modalidad de la condición humana existen diversos testimonios en muchas culturas y en distintas épocas históricas de personas que han buscado transformar su apariencia y conducir sus vidas como si pertenecieran a otro sexo hoy en día las personas que tienen este deseo van más allá de travestirse pues con tratamientos hormonales alteran algunos caracteres distintivamente masculinos o femeninos la voz la vellosidad la musculatura y además de que con cirugías transforman sus genitales y consiguen un aspecto parecido al del sexo al que se sienten pertenecer estas intervenciones llamadas reasignación de sexo tienen por objetivo lograr una congruencia entre el sentir psíquico y la apariencia morfológica y van de la mano del proceso de medicalización que surge en el siglo XX con la endocrinología y con la cirugía plástica reconstructiva el planteamiento antropológico que yo hago es el de decir que el hecho de que cada día hay más personas no hay un número creciente de personas que tiene conflicto con la prescripción biologista de su identidad es lo que Freud llamó un síntoma del malestar en la cultura con este concepto desde 1930 Freud subrayó que hay un vínculo entre los síntomas individuales y el estado de la civilización y para explicar que ustedes lo saben también pero que a mí me gusta siempre lo que dicen los psicoanalistas ¿qué es esto de síntoma? para Colette Soler que es una psicoanalista francesa ella dice que un síntoma es siempre una objeción a la prescripción del discurso común y que los sujetos que traen los síntomas son sujetos que padecen de no lograr la conformidad o sea de no lograr ser como los demás hacer lo que los demás hacen obtener lo que los demás obtienen y otro psicoanalista francés Gerard Pommier nos ubica en algo fundamental cuando dice el lugar del síntoma en la sociedad varía en función de las ficciones de las narrativas que se hace cada época y ahí como antropóloga me pregunto cuáles son las ficciones de hoy de nuestra época y veo que las transformaciones políticas económicas y culturales del capitalismo tardío han alentado una serie de valores individualistas y consumistas y han generado un nuevo concepto de sociedad junto con una nueva forma de estructuración psíquica y nuevas personalidades estos cambios han derivado a una preocupación excesiva por el yo y por lo tanto los intereses los deseos y las necesidades de la mayoría de los seres humanos en las sociedades occidentales giran en torno a la imagen y al consumo y es en este contexto donde el individualismo también está exacerbado por las nuevas técnicas de información y aquí la transexualidad va a recibir estos estímulos se va a multiplicar y va a ganar visibilidad social las personas con una condición transexual son las que se ven en el espejo y dicen hay un extraño en el espejo yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y este no reconocimiento de sí mismos en su envoltura biológica es lo que yo llamo la nueva expresión del malestar en la cultura y este nuevo malestar contemporáneo tiene que ver con la proliferación de lo que hoy se llaman las identidades fronterizas híbridas atípicas pero igual que la homosexualidad y que la intersexualidad produce muchísimo rechazo incomprensión y fobia de la mayoría de las personas que llegan a conducir a veces al linchamiento o al asesinato por eso transformar el cuerpo aparece no solo como lo más rápido para que te acepten como tú te sientes y esto se logra a través de la medicalización que también es un rasgo del funcionamiento de este momento histórico y desde el principio de que no hay esencias predeterminadas de masculinidad o de feminidad la transexualidad lo que hace es que aporta una prueba de la falsedad de una verdad que está establecida socialmente todos pensamos que hay una correspondencia natural entre la sexuación y la identidad y no ellos justamente lo que demuestran es que puedes nacer con cromosomas XX y sentirte hombre y nacer con cromosomas XY y sentirte mujer y por eso retomo una frase de un sociólogo británico Apia que dice que hablar de la racionalidad de las identidades es como hablar del tamaño de los colores un error de categoría o sea no podemos decir que el amarillo es más grande que el verde a menos que estemos hablando de partidos políticos pero no estoy hablando de partidos políticos pero no podemos decir que una identidad es más irracional o más racional que otra o sea no podemos hablar de las identidades en esos términos finalmente lo que el trabajo del seminario universitario de la modernidad y estos cuadernos en el concreto el de sexualidad biología y cultura muestra es que la significación de ser hombre y de ser mujer no es la transcripción de un dato biológico en una conciencia neutral así escribir en una página en blanco como dice la canción sino que es una elaboración muy compleja identitaria que arranca de un sustrato biológico pero que depende de un intrincado proceso psíquico que se nutre del contexto cultural y del momento histórico como ven los cuatro ensayos debaten entre sí tocan temas nuevos interesantes y complejos y los cuatro pretenden lograr una comprensión que lleve a otros significados menos injustos y menos opresivos de lo que es la sexualidad humana muchas gracias Gracias Marta es increíble todo el trabajo que ha hecho Marta porque en México se conozcan todas las formas de sexualidad se acepten se respeten y ella es una promotora de este respeto y de un dato distinto a las personas transexuales a las personas intersexuales que bueno gracias por tu trabajo Marta miren el último libro el último cuaderno que vamos a presentar hoy el cuaderno 9 es cuerpo y transgresión en la modernidad este lo iba a presentar Raquel Cerur ella me envió su presentación yo voy a leerla Raquel no pudo asistir ella es escritora y profesora titular de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y maestra en letras por la universidad de East Anglia en Inglaterra es desde el año 2010 coordinadora de nuestro seminario ese seminario de la modernidad es un seminario que se creó desde el 2004 y que hoy estamos celebrando la presentación de este logro del seminario en las publicaciones de Raquel se cuentan Orlando o la literatura sobre sí misma es un libro sobre la obra de una introducción a un libro sobre la obra de Virginia Woolf la excentricidad del texto el carácter poético del nuevo catecismo para indios remisos de Carlos Monsiváis ella es la compiladora otro es modernidad de resistencia que también compiló y tiene una serie de ensayos tanto en el ámbito de la literatura inglesa como en la literatura latinoamericana sobre obras de Virginia Woolf de Joyce de Coetze de Dickens de Borges de Rulfo de García Ponce etcétera tiene una obra muy importante muy relevante y bueno les decía es la coordinadora de nuestro seminario es una lástima que no haya podido venir pero por suerte nos envía su presentación y estoy segura que les va a gustar mucho entonces es la presentación de cuerpo y transgresión en la modernidad en cuerpo y transgresión de la modernidad el noveno cuaderno del seminario modernidad versiones y diversiones se recogen las ponencias presentadas por Jean Franco Sandra Lorenzano Antonio García de León Isaac García Venegas y Raquel Cerur en el Colegio Internacional la modernidad y la naturaleza del cuerpo Antonio García de León en El Diablo un ángel necesario parte de una constatación mientras la figura del diablo el maligno constituida a lo largo de la baja edad media junto a la invención del purgatorio comienza a ser cuestionada en Europa hasta que arriba su muerte en el siglo XVII bajo los impulsos del racionalismo y del pensamiento ilustrado en el ámbito católico y barroco de la Nueva España y en las otras colonias hispanoamericanas surge un personaje singular el diablo mestizo mezcla de lo demoníaco y lo angelical es también el prodigioso resultado de la figura del diablo carnavalesco de la cultura popular de la edad media que deriva en el diablo cojuelo o el pobre diablo de la picaresca española y que al pasar a nuestras tierras adquirirá una serie de formas sincréticas al conjuntarse con las divinidades y demonios de los panteones paganos precolombinos y africanos que llegaron con los esclavos en su ensayo García de Lón explora las funciones contradictorias de las creencias relacionadas con la figura del diablo en el catolicismo colonial y en los grupos sociales mientras la incredulidad se extendía en Europa al menos de los ilustrados dice García de León acá en las indias toda clase de demonios escapándose de sus prisiones tomando cada quien sus vientos y direcciones durante el último tercio del siglo XVII fueron muy bien acogidos según sus gustos y placeres particulares por nuevas castas y naciones ávidas de gozar de su libre albedrío cierro la cita el diablo se convirtió en uno de los ángeles más solicitados al que se recurría para compartir el goce de los sentidos Gianfranco en zombies pistacos y vampiros incursiona en el ámbito de los cadáveres que no terminan de descomponerse y que necesitan canibalizar otros cuerpos humanos sean comiendo su carne o sea chupando su sangre para continuar existiendo si el pistaco es una fantasía que se origina durante la colonia con la explotación del cuerpo indígena en cambio la fantasía del zombie llega de África hasta Haití con la esclavitud los vampiros surgen en los cárpatos y emigran a Inglaterra con el romanticismo hoy día vampiros y zombies son figuras de caníbales que explotan ampliamente los más media especialmente en el cine y los cómics mientras los vampiros expresan el anhelo de inmortalidad y son cito trágicos porque el peso de la inmortalidad es el ostracismo y por ello ejercen una especial atracción sobre el espectacular perdón sobre el espectador o el lector el zombie es un cadáver que produce asco desde el descubrimiento de lo que se llamó continente americano a punta franco los caníbales han representado una otredad inamisible la cara negativa de la civilización esta versión contemporánea la del zombie sin embargo no es solo el caníbal que amenaza a los civilizados sino algo peor los amenaza con la extinción el zombie es por lo tanto una figura apocalíptica la fantasía de una amenaza que se cierne sobre los seres humanos en los lugares más banales de la vida cotidiana contemporánea como los suburbios o los centros comerciales cuerpo y memoria de Sandra Lorenzano inquiere no solamente acerca de cómo se construye la memoria de una sociedad sino cómo se recupera la dimensión del horror que se ha producido en la historia su ensayo parte de recordarnos la célebre interpretación que hace Walter Benjamin sobre un cuadro de Paul Klee a la que denomina el ángel de la historia la autora postula que la exigencia de justicia frente al horror de nuestros días se sustenta en la memoria del trauma del horror del duelo frente a los genocidios las persecuciones los asesinatos las torturas del pasado si del horror no es posible hablar surge entonces una pregunta acuciante que puede decir el arte en un momento en que la historia nos presenta su lado más oscuro realmente puede decir algo son la violencia la muerte el espanto irrepresentables Juan Gelman Paul Celan Ana Akhmatova son artistas que ejemplifican el esfuerzo para evitar del horror a través de una lengua rota lastimada calcinada Sandra Lorenzano explora otras formas del arte contemporáneo que se enfrentan a la circunstancia de nuestro tiempo en el que se advierte el intento de cancelar al ser humano en cuanto tal por su parte Isaac García Venegas en Putas Delincuentes y Adictos en México a principios del siglo XX explora la interpretación del cuerpo frente a las normas religiosas y morales en la novela Santa de 1903 de Federico Gamboa el estudio de psicología social de Julio Guerrero con pretensiones científicas la génesis del crimen en México de 1901 y el puño de hierro de 1927 un filme de Gabriel García Moreno en el libro de Guerrero y en la novela de Gamboa nos dice Isaac la naturaleza cumple una función decisiva determina las costumbres las condiciones peculiares de los tipos humanos en las dos obras la naturaleza es una fuerza terrible y aviesa cuando carece de la mediación humana de ahí surge la necesidad de las normas morales y religiosas que serían fundamentales para impedir ante todo que el cuerpo de la mujer sucumba a su naturaleza desbravada bárbara aunque la película de García Moreno revela ya las modificaciones ideológicas producidas por la revolución no deja de expresar las ideas prevalecientes en las élites mexicanas sobre la naturaleza del cuerpo y sobre todo del cuerpo de la mujer habría que someter esa naturaleza bárbara con el propósito de poner fin a las llamadas patologías sociales Isaac García al mostrarnos el mecanismo de la supuesta legitimidad de la norma moral o religiosa nos señala su inscripción en el ideal moderno de dominio del hombre y de cierta racionalidad sobre la naturaleza por último de la represión al goce de Evelyn a Molly Bloom de Raquel Cerur dice ella misma a través de dos personajes joyesianos Evelyn protagonista del cuento homónimo que forma parte de Dublineses y Molly Bloom protagonista del célebre monólogo que es el capítulo final de Ulises de Joyce explora dos formas de vivir el erotismo en el mundo occidental católico con Evelyn Joyce exhibe con una mirada crítica el comportamiento que la sociedad dublinesa espera de una mujer y como las mujeres se doblegan a sacrificialmente ante lo que se espera de ellas con Molly Bloom se sostiene en la ponencia Joyce propone el goce de la sexualidad como algo no solo posible sino deseable para el desarrollo pleno y libre de la mujer el sí de Molly Bloom ese sí con el que concluye Ulises es el sí a su cuerpo erotizado deseante que desconoce los límites de la moral represiva que impera en Dublín y no solo en Dublín cabe recordar que Ulises fue prohibido en su tiempo por sus obscenidades en Gran Bretaña y en Estados Unidos Joyce abre a través de estos personajes la posibilidad de intelección y crítica del sistema de prohibiciones y transgresiones de la moral católica como se puede advertir si bien los cinco textos incluidos en este cuaderno se ocupan de temáticas diversas y ofrecen distintas perspectivas de estudio convergen en la discusión y crítica de la concepción del cuerpo prevaleciente en la modernidad la cual puede trazarse como un gran abanico que va de la condena de su placer posible hasta las acusaciones de su corrupción pasando por mecanismos de represión que pueden ser despiadados como la persecución la tortura o el genocidio asimismo ayudan a entender que lo que en ocasiones se percibe como transgresión es en realidad un mecanismo de resistencia que invariablemente apela al eros como expresión misma de la vida y para terminar dice Raquel Cerur quiero agradecer a los organizadores de este maravilloso congreso en especial a Jacobo Sefami y a Vivian Magier que nos dieran la oportunidad de presentar estos cuadernos ante ustedes muchas gracias a todos los organizadores a Marta Lamas si quieren hacer alguna pregunta por escrito porque preguntar levantando la mano de sexualidad da vergüenza entonces mejor por escrito como quieran si quieren aquí en la facultad de ciencias de verdad que hay una idea de la sexualidad muy avanzada muy aceptable para Marta Lamas aquí hay parejas de todos los estilos gracias